Portafolio para artistas Capítulo 3 Ojo al diseño gráfico Las personas que ven el portafolio de un artista no solo son profesionales o agentes interesados sino que son aliados potenciales Le pueden dar luces al creador sobre la forma en que la propuesta puede llegar a tener un mayor impacto Por eso es indispensable que los contenidos del portafolio sean pensados como una experiencia para quien lo ve y no como una aburrida y somnífera pieza de información chapada a la antigua El portafolio artístico es como si fuera un hijo del proyecto y como gestar el proyecto y verlo crecer llegó años o meses es importante tomarse el tiempo necesario y suficiente para diseñarlo No es una tarea fácil pero hay que encontrarle un universo gráfico propio al portafolio artístico al contenido, concepto o estética que para el creador son la base de su trabajo y producción o que le son cercanos y a la vez puedan despertar el interés de otros Recuerde que lo mejor es encargarle el diseño gráfico del portafolio a una persona capacitada y que conozca el universo creativo del artista y no saturar el portafolio con imágenes, textos o videoclips Menos es más, dicen los expertos Para más información sobre el portafolio para artistas visite otros capítulos de esta serie en nuestro canal de YouTube o ingrese a www.idartes.gov.co Alcaldía de Bogotá